Bueno familia, pues como os dije, mirad, aquí estamos que le hemos hecho el pienso y nos vamos a comer, que ya es hora, mirad ahora ya está lloviendo, ahora ya nos mojamos así que, aquí las trajimos porque se salieron el otro día ahí hay unos pratos que yo no sé qué pasa, que no quieren estar y sin embargo las tienes para aquí y no dicen nada no sé qué, que las pasaría para ir pero no querían estar, era la brocha así que hemos decidido traernoslas para aquí para que no que no se enseñen a salir, si las hemos traído para aquí para este lado y ya nada yo no sé pasa elegante pero bueno no sé si es que ya estarían a disgusto o que pase para allí el jabalí se espanten o que pasaba para allí pero algo raro pasaba para allí porque se han tirado nada, pocos días y se han salido ya le dije a Fran, digo vamos a llevarnos las para allá para cerrar que para esta zona han estado más a gusto y no se han querido mover es que no veía ahí una y digo leñe, que nos falta una pero no es que quedaba detrás de otra y no se la veía mirad que bonitas y que bonito hace el campo verde en cuanto que ha agradecido es que en cuanto no tan amigina la temperatura y no tan amigina el agua que agradecido es a la romera pues nada familia vamos a ver si si comemos mirad lagartijas, que bonita hace el changarro como le mueve esta tiene sangre vamos a ver si comemos y esta tarde pues no sabemos a ver a ver que hace de judía o de que hace esta tarde a ver que nos hace el tiempo y en función de lo que nos haga el tiempo pues así haremos nosotros un abrazo muy grande para todos y aquí os dejo con estas preciosidades vámonos lazarín que nos calamos